No puedo concebir que tú seas tan idiota Que el triunfo del poder siempre es una derrota Y te has quedado colgado y la verdad es otra Que el mundo es de papel y con papel se compra Si no te gusta así tiro de la cadena Yo sufro por llegar, sé que nadie me espera Tantos homenajes por personajes muertos Primero el puñetazo, luego el monumento Perdido entre dos mares, sin viento, sin bandera No quiero escaparates, quiero la vida entera Soy un bufón errante, buscando una princesa A veces he pensado pero me da agujetas Cuidado que mi guitarra es una metralleta Maldito desgraciado tu voz es la de todos Ponte el traje de luces que te coge el toro Perdido entre dos mares, sin viento, sin bandera No quiero escaparates, no quiero escaparates Soy un bufón errante, buscando una princesa Si esta noche te apetece Deja la ventana abierta Deja la ventana abierta